Tras 11 años atracado en el puerto de Águilas, en situación complicada desde el punto de vista legal, este miércoles se hundía el Penélope, un velero de más de 30 metros de eslora. De forma inmediata se activó un protocolo de actuación con la participación de salvamento marítimo, Cruz Roja, Protección Civil y Policía Local, con el fin, entre otras cosas, de instalar una barrera de protección en el mar con la que aislar la zona y evitar que pudieran producirse vertidos. Desde el momento en el que se conoció la situación se personaron en el lugar de los hechos el concejal de seguridad ciudadana Vicente Ruiz, los ediles de Hacienda y Personal, Tomás Consentino e Isabel Fernández respectivamente y el patrón mayor de la cofredía de pescadores de Águilas, Domingo Díaz. Esta mañana, a primera hora de la mañana, nos hemos encontrado con el Penélope hundido, un barco que ya lleva 11 años aquí en el puerto de Águilas, que ha tenido ya algún episodio, hace dos años ya estuvieron en salvamento marítimo y ya estuvieron desalojando elementos contaminantes del mismo, pero hoy ha terminado por hundirse. Se ha activado el protocolo de siniestro en este caso y a través de salvamento marítimo se han desplazado un equipo de buzos y la lancha de la salvamar y son los que están haciendo los primeros trabajos, trabajos consistentes en asegurar el estado de la embarcación. Se asegura con cabos al puerto y ahora se le están metiendo unos globos para mantener la estabilidad y todo eso preparando la siguiente fase, que es la reflotación del barco y en principio, por lo que se está valorando, el sacarlo ya de una vez de lo que es el puerto y vararlo. Una cosa que se está reivindicando por parte de la cofredía de pescadores, porque ya te digo, son 11 años los que está aquí varado el barco y hasta ahora por cuestiones legales no se podía haber dado ningún curso, porque lo cierto y verdad es que el barco tiene una deuda importantísima de lo que son las tasas del puerto, pero las leyes del mar no son igual que las leyes de tierra y hay conflicto ahí en cómo proceder en este caso y eso es lo que ha ido dilatando en el tiempo. Pero esa dilatación en el tiempo, pues al final es un prejuicio para nosotros, para nuestro municipio. Afortunadamente, como he dicho, hace dos años ya se evacuó parte del material contaminante y la actuación ha sido muy rápida, se ha puesto una barrera para eliminar y contener cualquier tipo de emanación que pudiera haber y en ese sentido, pues la verdad es que estamos muy agradecidos al trabajo y a la rapidez con la que han desarrollado su trabajo todos los efectivos de Cruz Roja, Policía Local, Protección Civil y, por supuesto, salvamento marítimo. Por su parte, la alcaldesa de Aiglas, Maricarmen Moreno, se trasladó a Murcia para reunirse con el director general de puertos y detallarle la situación. En este sentido, tanto el equipo de gobierno como la cofrería de pescadores de Aiglas han reiterado la necesidad de que a nivel legal se solucione una situación que llevan denunciando desde hace años con el fin de que no vuelva a repetirse un hecho similar. En lo que respecta al operativo desarrollado, inicialmente se aseguró la embarcación con el fin de evitar rotura de cabos. Posteriormente se procederá al reflotado y achique del agua para finalmente sacar el barco del mar, una operación que se llevará a cabo en los próximos días utilizando dos grúas de gran tonelaje. Finalmente, hay que subrayar que aunque se ha activado todo el protocolo medioambiental necesario, afortunadamente la embarcación se encontraba descontaminada desde hace ya dos años. Gracias. 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 Gracias.